Me acabo de topar con el jugador menos honorable en bastante tiempo. Espérate a verlo. ¿Qué tal Warhammeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y estamos de vuelta con Total War Warhammer 2 en batallas rápidas. Batallas clasificatorias, así es, y vengo con el Imperio para hacer algo radicalmente distinto a lo que me habéis visto jugar hasta el momento con esta facción. ¿Por qué? Porque siempre he estado jugando con mucho componente de disparo. Bueno, podía ser más o podía ser menos, pero siempre había algo, ¿no? Unos arquerillos, 3, 4, 5, como poco. A lo mejor caballería de escaramuzadores, no sé, algo de esto, ¿no? Me gusta el proyectil del Imperio porque es una facción de proyectil con el saber de la luz y unos arcabuceros, te haces la partida, ¿no? Pero bueno, quería mostraros cómo hacer un buen rush con el Imperio. Y esta vez, de hecho, no vengo con 20 estandartes, creo que ni siquiera llega a 15. ¿Y por qué es esto? Porque no voy a buscar necesariamente andarle rodeando, al contrario. Le voy a pasar por encima. ¿Y esto por qué? Bueno, me he cogido unidades que son especialmente caras, me he pillado a Volkmar, que va a venir montado en un altar de estos sigmaritas. Me he pillado un tanque de vapor y, sencillamente, estas unidades tienen bonus contra pequeños, ¿vale? Una de ellas, Volkmar, sin penetración de armadura y el tanque de vapor, sí, con penetración de armadura. Entonces, la idea es la siguiente, que estas unidades se ocupen de machacar a la infantería, mientras unos semigrifos se ocupan de ver que no nos falle el plan, de que, bueno, pues no haya ningún grande que nos pueda molestar. Nos vamos a meter hasta la cocina, nada nos va a poder parar y vigilaremos por si hay algún grifo o algo de caballería para destrozarla con estas unidades. Es algo parecido a lo que acabamos de hacer hace poco con Skavens, con la diferencia de que, bueno, pues las unidades cambian drásticamente. Aquí no tengo una abominación ni tengo tampoco esas ruedas de la muerte. Entonces, bien, vamos a colocar por los lados a las unidades que van a entrar machacando, a lo que es el tanque de vapor y este altar de Volkmar. Que os recuerdo que el pavo se regenera, ¿vale? O sea, el tío encima es una unidad de late game brutal. Está genial porque, de hecho, tanto Volkmar como el tanque de vapor son indesmoralizables. Si al final se quedan ellos dos luchando, puede ser muy buena. Así que, nada, lo único malo es que, bueno, el tanque de vapor, ya sabéis lo que pienso de él, le dediqué un vídeo hace poco tiempo jugando, de hecho, con dos tanques de vapor. Y os comenté esencialmente que es una unidad que es muy diversa, supuestamente es muy segura. Digamos que una persona que no sabe jugar muy bien Warhammer le sacaría cierta rentabilidad, pero para sacarle toda su rentabilidad es muy difícil, ¿vale? Porque tiene muchos elementos que no encajan. Tiene mucha armadura, pero tiene disparo, tiene penetración de armadura, pero no tiene mucha fuerza de arma. Entonces, está para cosas muy, muy específicas y tienes que hacer muchas cosas específicas para al final sacar ese tanque a rentar. Pero esencialmente, más que intentar rentabilizar mucho esa unidad, lo que voy a intentar es, ante todo, que el rush sea muy fuerte, que el tío no se lo espere, que no lo pueda aguantar y ya está con eso. Lo que sí vamos a hacer es mantener por aquí una unidad de lanceros junto al tanque, ¿vale? Porque el tanque puede ser especialmente vulnerable contra grandes unidades que le penetran y tal, pues lo he dicho, un grifo, por ejemplo. Y pues traigo una unidad, solo una unidad de proyectil. Porque he pensado que, bueno, he hecho esto, es algo que hago bastantes veces, ¿no? Cuando hago un rush o demás, dejo una, dos, tres unidades de arqueros, no, he cogido a solo una, es mísero, para que el enemigo sude de ella o la focusea a muerte. Cualquiera de las dos posibilidades me viene bien, así que ahí lo dejamos. Y para jugar de forma distinta, como he jugado con el Imperio veces recientes, por ejemplo, con los tanques de vapor y demás, no vengo con el saber de la vida. Voy a ser muchísimo más ofensivo, vengo con el saber de las bestias, para lanzar cadón y sacar alguna que otra mantícora. Entonces, vamos a ver, caballeros en grifo, por atrás. Y veamos, unidades de lanzas, una cosa así. Esto es, tal cual, tal cual. Vamos a estirar un poco más, ¿vale? Vamos a estirar un poquito más. Es que no creo que me pueda aguantar. Además, Imperio contra Imperio, me imagino que iría sobre todo a jugar con morteros y tal. Y es que se va a comer una, chaval. Vamos a separar un poco más las unidades, pero tampoco demasiadísimo, ¿vale? Porque ya estamos, que abarcamos bastante. No me interesa abarcar más, pero sí vamos a separar un poco ante un posible fuego de cañones, morteros y demás. Hay que tener cuidado porque estas unidades son muy caras, los caballeros en semigrifo, y pueden ser un objetivo para unos grandes cañones de la leche. Así que si vemos grandes cañones, lo que vamos a hacer es huir rapidísimo de su línea de visión. Esto por aquí. Vale, pues nada, a echarle huevos. Un momento. Vamos a pillar al héroe, al comandante, básicamente. Y al tanque, y los metemos juntos. Vamos allá. Vale, campeo, típico campeo. Ok, tanque. Tanque de vapor. En serio, tanque de... ¿What? Tanque de vapor. Saber de la luz. Espérate, da igual, tiene un tanque de vapor. Vamos a dispararle directamente con el nuestro. Esto es un duelo de tanques de vapor. Venga, pégale, pégale, pégale. ¿Has pegado ya? Ahí estamos. Bien, 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 bien. Si llego con los caballeros en semigrifo, le reviento, vamos. Estos lanceros que se quedan aquí son una medida de seguridad. ¿Qué más tiene? Tiene a Boris Todbringer. Tiene el saber de la luz. Flagelantes, que son caros. Pero esto, esto no me cuadra. Esto no me cuadra. Tiene que haber algo más. Creo que voy a tirar una mantícora y... Y vamos a ver qué hay ahí escondiéndose. Creo que puede haber... Me imagino arcabuceros en los bosques, tío. O sea, aquí la clave es además ir por lugares muy distintos. Muy separados. Tú vete por ahí. Magia atrás. Es que tú no vienes con el saber de la luz, sino es para machacar con proyectil. Igualmente, mi tanque se está deshaciendo del suyo porque él me está intentando focusear a los caballeros en grifo. Que me parece evidente, ¿no? Me parece lo normal. Vamos a intentar penetrarle. Ah, mira. Ahí está. ¿Unidades de qué? Herreruelos. Ah, pues disparo. Era más o menos evidente. Cuidado, porque estoy notando que me empieza a fallar un poco el ratón. Vale. Pero de momento le tengo a agarrar un poco por los huevos. Yo creo que esto no se lo esperaba. Pero cuidado, que avance la infantería primero. Que tiene red y no quiero que la eche contra nada importante. Que lo eche contra unidades de 400 puntos que... Que si no, va a ser doloroso. O sea, estas unidades de semigrifos no las voy a mandar ahí hasta que sepa qué es lo que me está escondiendo. Tiene que tener más. Mira, mira, mira. Viene, viene... No, 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 no. Está viniendo. Está viniendo con el saber de la luz. No. No, 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 no. Venga, 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 venga. O sea, esta manticora realmente no me cuesta mucho. Es magia. O sea, no... No dependo de ella. No me ha costado 800 puntos como si fuera una manticora de pago. Así que lo mejor que puedes hacer con las unidades invocadas es precisamente esto. Utilizarlas para tanquear. O para cazar por sorpresa o para tanquear. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Que se acerque a la infantería. Que se acerque a la infantería tal cual y... Ah, mira, mira tú, mira tú lo que era. Vale, muy bien. Pues tiramos, tiramos a por ello. Vale. Era mucha caballería de escaramuzadores aparentemente. Pues nada, tiramos a por ello. Me puede cazar una unidad, pero no varias. Esto va a ser doloroso, eh. Mucha, mucha caballería de escaramuza. Aunque la caballería de escaramuza no sé si va a ser muy útil contra ciertos elementos de mi ejército. Ya veremos. Lo malo es que ahora me puede... No, pero se lanza granadas, ¿no? Eso contra el tanque de vapor no le va a hacer mucho, eh. Porque tiene mucha armadura, ¿no? Habría sido peor que hubiesen sido batidores normales. Venga, a por el tanque. Ah, caballería oculta, eh. Qué perro. Nada, pues vamos a destrozar el tanque de vapor. Te va a salir caro, eh, tío. Bien, tú por aquí. Eso es. Destierro por aquí. ¿Qué tal? Vamos, vamos, vamos. Vale, sí. Me has atrapado unas unidades, pero... Anda, coño, las otras me las ha vencido. Hijo de puta. Bueno, antes o después tenía que colar el saber de la luz. Así que nada. Venga. Tira por ello. Espérate un momento. ¿Qué tiene por aquí? Esta unidad puede tanquear perfectamente contra esto, así que no voy a estar aquí... ...dejando que me tanquee. Voy a andarle disparando. Venga, vamos. Ahí, 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 ahí. Bonos contra grandes. Vamos, vamos. Es que me ha oído una unidad de semigrifos, tío. Eso me ha hecho mucho daño, en verdad. Pero bien. Esa unidad de arqueros está haciendo un buen trabajo, ¿eh? ¿Qué es una tontería? Venga, lanzas por aquí. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más de magia, ¿eh? Un poquito más de magia, vamos. Vamos a perforar a este cabrón. Aquí lo que estamos haciendo muy bien es utilizar correctamente al tanque de vapor. Nos ha tanqueado bien. Ha hecho un trabajo decente. Vamos a ocuparnos de asustar a este pavo. Ven a por mí. Eso, dispárame. Lo bueno es que Volkmar puede tragar todo el fuego que quiera. Porque tiene mucha armadura, tiene regeneración, lo tiene todo. Todo lo que normalmente querríamos con esto, ¿no? Vale. Lo malo es que perdí a los semigrifos, tío. Por completo. Salvo que me devuelva esa unidad. Voy a tener que ponerme a ganar por desgaste, pero bueno. Tenemos a mis amigos. ¡Coño! Más semigrifos. No, pues eso hay que encargarse de ello, ¿eh? Tenía semigrifos ocultos el tío. Voy a intentar dispararle. Oh, Dios mío. Eso es preocupante. No, no, no. Vuelve aquí. Vamos a seguirle mareando. Vamos a reventarle el tanque a vapor. Venga, venga. Unos buenos tiros aquí. Vamos. No sé si llegaré a trabarle en combate cuerpo a cuerpo. Pero si llego, bueno. Está huyendo. Uf. Es que el pavo me ha intentado tender muchas trampas. Y claro, yo podía leer parte de su estrategia, pero no todo. Así que... Esperad un momento. Voy a intentar cargar por la espalda. Penetración de armadura ante todo. Voy a intentar, nada, dispararle. Dispararle a los semigrifos. O sea, ahora mismo los semigrifos me podrían penetrar la armadura del tanque. Y no me interesan absolutamente nada. Me han vuelto los míos. Así que bien. Vale, mucho cuidado. O sea, ahora mismo realmente están vendidísimos. Mis tripulantes del tanque. Pero bueno, me voy a cargar a su tanque. Así que... Eso que me llevo. Con la buena manticora al final. Vale. Es que tiene muy poca infantería. Y claro, ahí mi tanque vapor y Volkmar no hacen tanto a nivel ofensivo. Pero sí pueden tanquear esto muy bien. Voy a intentar enfrentar semigrifos a semigrifos para... Para, digamos, nivelar esto. Eso no me llega ni de coño. Aguántamelo. Venga, esas lanzas. Ahí, ahí, ahí. A su tanque de vapor está hecho mierda. Vamos a reventar a los... Es que tendría que cargarme a Boris Todbringer. Pero claro, es que él también se regenera. Bueno, voy a por el hechicero. Que ese no se puede curar. Lo bueno es que... A ver, me da la sensación de que tengo ventaja. Pero no me puedo dormir. Hay mucha caballería ligera. El tío me va a huir. Me va a reservar sus semigrifos hasta el final. Y es que necesito encontrar a sus semigrifos. Mucho cuidado porque tampoco puedo andarme separando demasiado. El tanque de vapor va a ser mi gran baza, eh. Aquí. Lanzas. Dos personajes. Esta puede ser la clave. Y nada, que mis unidades más sencillas se vayan tanqueando el disparo. Es que tampoco tengo mucha más posibilidad. Lo bueno es que tengo bonus contra grandes. Así que aquí puedo sacar una bonita ventaja. Al menos utilizar bien mis unidades. No te digo ya ganar. Eso ya veremos. A ver, qué tal eso. A ver, encárgate... Encárgate de los caballeros en semigrifo. Que los míos estaban muy desgastados. Hombre, no. No te vayas, cabrón. Dame un abrazo. Bueno. Pues nada, vamos a... A buscar hacer un poquito de pelota. Hasta que no se le acabe el disparo... No tengo mucho que hacer. Ahora lo que tengo que hacer es rescatar a mi tanqueo. Porque es el que puede ganar la batalla. Venga, ahí, ahí. Me está poniendo delante una pantalla de herreruelos en combate cuerpo a cuerpo. Pero eso no... Eso me la pela. Lo que me importa son los caballeros en semigrifo. Y ahora les voy a detener. Con el mago. No, no van a llegar. Bueno, yo diría que tanquearía mejor Volkmar que Boris. Pero me quedo sin bonus contra grandes. Necesito pegarle un buen tiro a este tío. Y sudar de los herreruelos. A los herreruelos los asusto ya con otra cosa. Ahí estamos. Y el mago no tiene mucho más que hacer. Venga, 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 venga. Mételo un tiro, mételo un tiro, mételo un tiro. Tres. Dos. Uno. Es que tiene muchísimo lanzagranadas. Eso al tanque no le hace casi nada. Pero sí le ha hecho a toda mi infantería. Que tenía por ahí. Vale, dos contra uno. Él tiene una unidad más indicada contra lo que tengo yo. Tiene, pues, básicamente eso. Un grifo con penetración de armadura. Yo tengo un tanque. Y el altar. Pero son dos contra uno. Así que vamos a ver qué gana. El bonus. O el que me hayan quedado dos. Voy a hacer una cosa. Voy a ganar tiempo. Vamos con el altar. Que voy regenerando. Madre mía, los cañonazos. Me va a costar mucho huir de aquí. Vamos a por los herreruelos. Él me imagino que también puede tener algo de miedo. Por si tanquea o no tanquea. Pero espérate un momento. Aquí, claro. Ahí, ahí, ahí. Bueno, es que tengo dos héroes y un tanque. En verdad, este combate le tendría que sacar bastante bien. Pero es que él hace penetración de armadura básica. La mía es con bonus contra infantería. O sea, él con su caballería ligera me hace muy poco daño. Pero yo lo tengo jodido para acabar con él. No, no. Dispárale, dispárale, dispárale. Dispárale. Suda pollas de lo demás. Deja al mago combatiendo. Ahí está. Eso es. Venga, pégale, pégale. Venga, tú puedes. Ahí, bueno. Bueno. Manda huevos, tío. Es que se ha ido a la puta esquina con sus trampitas, con sus mierdas. A ver, bien, bien, bien. Buena partida, ¿no? Pero no me jodas, tío. Venga, dispárale bien, dispárale bien. Dispárale bien. A ver si podemos jugar con que tenemos unidades indesmoralizables. A lo mejor eso juega a nuestro favor. Voy a intentar seguir tanqueando porque... Mi personaje... Todavía tiene más salud que a regenerar. Él no puede regenerar más. O sea, él está... Como está y tiene lo que tiene. No hay más. Ahí está. Le he esquivado, le he esquivado. Oh, que se joda. Venga, 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 venga. Algún tirito más, algún tirito más. Le pillamos entre varios ahí. Mételo un tiro, métele un buen tiro ahí. Madre mía. No, si me saldré con la mía al final, con la micro de los personajes. Bueno, bueno, bueno. Este es el valor también de que sean indesmoralizables, ¿eh? Que estos tíos no se van a ir de aquí. No, venga, venga. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora te vas a intentar pirar, no me jodas. Toma tiro, cabrón. No, no. Que el tío va a intentar huir ahora. Está intentando esquivar. Espérate. Último tiro. ¡Uy, va! Madre mía, cómo se lo ha llevado. Lo ha esquivado, pero tarde. Ahí está, se va. ¡Uf! Ahora, ¿qué amigo? Vamos a separar las unidades para que el tío no me venga a atrapar con ninguna red. Me ha acabado sin... Aquí... Me he quedado sin proyectil. Allá está, tío. O sea... Pero me va a intentar tirar la red. Le salvamos, le salvamos, le salvamos. ¡Aquats! ¡Pero de poder! ¡Venga, venga, venga! Vamos, esa plegaria... ¡Ah, ya estamos! Bueno. Ha jugado sus últimas cartas, desde luego. Mi mago es que no puede hacer más, así que... Si quiere meterse contra él, pues me parece guay. Y aún así no se lo ha podido, por lo menos, cargar. La pena es eso, que no me queda más proyectil para encargarme de su mago. Mira, le está volviendo, Boris. Puede pretender jugar con ello. No, pero he regenerado mucha más... Mucha más salud al final. Mi tanque está intacto. Esto le ha pasado también por querer abusar de los lanzagranadas. Vamos a intentar perseguir a Boris también. A ver si le asustamos, con nuestra presencia. O sea, no con terror, pero... Ah, se me va el mago. No, venga, ¿qué quieres hacer, tío? ¿Qué mierda quieres hacer? No te me vayas a puntas distintas del mapa, ¿eh, cabrón? ¡Ay, madre mía! ¿En serio, tío? Espero que no vayas a hacer esta mierda siete minutos. Porque... Totalmente peste te quedas, ¿eh? O sea, que me da igual que me vengas con todo. Haceme la trampa que quieras. O sea, sepárame de... De Volkmar. Si eso hace que luego... Mira, mira, mira. ¿A qué vas? ¿A qué vas? Si te vas a asustar. O sea, él se cree que me está baiteando. A mí me la suda, ¿sabes? O sea, yo quiero que me venga a combatir. De hecho, quiero pretender que me está baiteando, pero no... Mira, 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 eso es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has pillado! ¡Me has pillado! Venga, tío, que tengo todas las putas habilidades que me estás contando. ¡Sigma! ¡Te vas a morir con eso, colega! ¡Venga, pírate ya, colega! ¡Vamos a intentar expulsarle del campo de batalla unidad por unidad! Pero es que, tío, seis minutos este, tío. Es que me da la sensación de que está buscando el empate, ¿sabes? Y si no, que venga ya. Joder. O sea, si ya ha perdido. O sea, ya ha perdido. No tiene elementos con los que ganarme. Ahora bien... Ha jugado guay. Ha jugado todas las cartas que tenía. Quiero decir, un poco cerdo. Un poco cerdo. Mucho... Ahí voy a intentar esconderme, tal, no sé qué. Magia de la luz, pero... Pero vale. Es legal. Pero, macho... Es que... Tú fíjate, se está yendo a cada punta con una unidad. O sea, es que me da igual. Yo te he ganado, ¿sabes? Me da su de la polla el elo. Deshonra para tu vaca, ¿sabes? No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde coño vas? ¡Oh, Rex Ruff! ¡Sí, señor! ¡No se deshacen! ¡Muy ahora! Venga... ¡Va a la batalla! Ese vapor ahí disparando. Eso era lo mejor que tenías. Pues bien. Me trae un rayito. Y aquí, pues eso. Cinco putos minutos. Mira, que me da igual. Que vengas a por lo que te dé la gana. Pero... Pero que me combatas ya, joder. ¿Qué te deseas? Que el tío, si no me separo, no me combate. Venga, me separo. Venga, me separo. Hazme un dos contra uno contra Volkmar. A ver, hazte una puta vez. Eres un roñoso, colega. Has perdido ya. Que te follen. O sea, incluso a estas alturas, con cinco minutos... No, es que ni cinco... Ni más minutos ni menos minutos. Es que no puedes vencerme. Tengo el tanque de vapor a full. O sea, entre un personaje y otro son... Casi tengo más de dos mil puntos en combate todavía. Con ese Boris Todbringer... Fíjate cómo está el cabrón. Eso no vale ni cincuenta puntos. Tiene para un ataque y se acabó. No, 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 no. O sea, ven si quieres, ven si quieres. Ven a por Volkmar. Es que Volkmar está más destrozado. Pero es que lo tiene todo. Si hace falta, mira. Cojo. No, no, no. Que te esquivo. Te esquivo. Que no me puedes hacer una mierda. ¿De qué coño vas? Ahí está. Es que encima se creará un puto genio, ¿sabes? O sea, en plan... Oh, mira. Te he baiteado. No. He aceptado tu baiteo porque si no... No combatirías, cabrón. Y no puedes contra mí. Tengo demasiada masa. Tengo demasiada armadura. No puedes. No puedes. ¡El Empire! Ya está. Estoy esperando que te mueras ya, tío. ¡Pero vete tú a perseguirle, ¿sabes? Porque es que... Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Es como Fast and Furious, tío. No se acaba nunca. ¿Sí, general? ¿Qué no? ¡Battle ready! ¡Hound and Hammer! ¡A la guerra! Venga, venga, venga. Yo soy indesmoralizable. El hechicero de la luz, no. Joder, y se va, tío. ¿En serio, colega? No me jodas. Venga, ya se acabó, eh, tío. No me jodas. Tú fíjate. Podría haber acabado esto ya, hace rato. Pero no. Que en tres minutos el tío sigue corriendo. Mira, de verdad. Puto apestado de la vida. A ver si se te huye todo el ejército ya. Te vas a tomar por culo. Ahí te he dado con el vapor, tío. Venga, por Dios. Me estás jodiendo, tío. Me estás puto jodiendo. ¡Ready amunición! Esto no sé si en un campeonato sería victoria para mí, ya, igualmente. Así que ya digo que me la pela. O sea, esto es una victoria moral en toda regla. Venga ya, que te está tintineando. Vete, pírate, cabrón. Que lo estás forzando mucho. Lo estás forzando mucho, tío. Al carajo. O sea, vete al puto carajo. Dos minutos y medio. Y el pavo sigue corriendo. Voy a intentar cortarle por aquí en diagonal. A ver si le puedo meter terror de alguna forma. Si es que, a ver, ganarme no me puedes ganar. Y a nivel táctico has perdido ya. Espera un momento. A tirarle esto. A una vez, inmediatamente. ¿Le llega? No, lo he tirado demasiado atrás. Estaba bien. A ver si le podía disparar justo desde abajo. Venga, ese vapor. Tío, minuto 50. ¡Ah! Ahí estamos. Ahí estamos. De hecho, ir a esta unidad. Venga, venga. Que tintineen los estandartes. Que no te queda ejército, cabrón. Que no te queda ejército. Ahí está. Más vapor. Más vapor. Más vapor. Es que es muy lento esto. Es muy lento este cacharro. Venga, ya. Se acabó. Se acabó. ¿Vas a intentar cortarme por este lado también? Venga, por favor. El terror. El terror. El terror, tío. El terror. ¿Por qué no podré meterle más velocidad a esto? Venga, ya. El terror. El terror que se note. Que llegue ya. El efecto. Que te tengo ahí, cabrón. Te tengo ahí. Venga, se acabó. A correr, hijoputa. A correr al borde del mapa, tío. Tú fíjate qué equilibrio de poder tengo ahora. Ni con estas. Voy a intentar a ver si puedo recortarle aquí un poco de distancia para causarle terror. Ahí. Cago en la leche, tío. 44 segundos. ¿Cómo se llama este pavo, tío? Nerd. Nerdfish. Venga, tío. No voy a jugar contigo en la puta vida. Pester. Pester, tío. O sea, ven... Me da igual. Es que lo voy a grabar. Lo van a ver miles de personas que has perdido realmente tácticamente la batalla. Me suda mil pollas. Yo he quedado como Dios. Sí, sí, eso. Corre. Es lo único que sabes hacer. Correr, esconderte y echar redes. Vaya mancazo, colega. Ya era guarro su puto ejército. Y mira cómo acaba la puta batalla. Esto, a ver. No es malo grabarlo para que sepáis cómo se las gastan algunos a veces. Es que... Empate mis cojones. He ganó. He ganó. Ya está, he ganó. No, me da igual. He ganó. No me llevo el o pero he ganó. Que te follen. Vale. Pues lo habéis tenido. Batalla con el Imperio. Un rush tremendo. Pues al final con tantas unidades escondidas. Tanta escaramuza y tanta polla. Claro, tú fíjate. Ha salido con una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de caballería ligera. Y otra más de caballería. Una voladora. Dos voladoras. Es que ha tenido no sé cuántas unidades indesmoralizables. Que se las he reventado. A los semigrifos se los he reventado también. Porque no había más huevos que, bueno, tenían que llegar a combate cuerpo a cuerpo. Y luego en el resto ha estado corriendo porque no quería perder. No quería perder. Pues nada. Pues no has perdido. Eres buenísimo, chaval. Eres buenísimo. Al final he emicreado mejor que él con el tema de las unidades singulares. Con el tanque de vapor, con el mago, con el tal. Y nada, pues hemos conseguido enderezar muy, muy bien la partida. Hombre, ya digo, un poco una pena como hemos perdido los semigrifos. Pero con tanto pistolero, tanta polla y tampoco había cosas muy de valor que reventar. Salvo el tanque de vapor que sí nos lo hemos cargado. 2.200 puntos que hemos quitado fuera de juego fácil. Y nada, pues espero que os haya gustado. Aunque ya digo, su composición de ejército ambienta en der un poco cerda. Y al final, pues eso, muy habitativo en el final del combate. Dentro de lo que cabe, puedes argumentar, bueno, es que esto es algo que puede suceder, ¿no? Ya, pero bueno, entonces, en todas las batallas, te reservas una unidad de caballería ligera. Y cuando termines la batalla, a dar putas vueltas, ¿no? Ha tenido también mucha suerte porque se le ha quedado este señor a cuánto? A nada, a un toque. Se le ha quedado a un toque. Es que lo peor es que lo ha forzado tanto, ha intentado incluso obtener la victoria sin perder al final y no ha podido. Y aún así es que le ha quedado el suficiente punto de golpe con al final dos unidades voladoras como para no presentarse a un resultado final. Es que entre esto, entre esto y poco más o menos el ejército que había yo denunciado de Teclis, con Teclis y dos dragones y caballería ligera y tres lanceros en las esquinas, ¿cuál es la puta diferencia, me entiendes? Es cierto que a lo mejor su combo, o no sé, el combo lo ha jugado, pues no ha sido tan efectivo. Por lo menos yo me he podido defender con este ejército que, dentro de lo que cabe, pues tenía su variedad. Pero es que su ejército parece diseñado para no perder nunca. O sea, es un ejército con el que siempre puedes acabar corriendo y me parece lamentable. Si vas a jugar así, pues no sé, tío, no juegues, ¿sabes? Me puedo dar cuenta además de que este tío ha pretendido abusar porque ha basado su estrategia en batidores con lanzagranadas y luego encima herreruelos, todo unidades de daño muy básico, especializadas contra lo que vienen siendo unidades con poca armadura. Por eso me ha reventado la infantería de 30 puntos de armadura. O sea, esencialmente tenía muchas unidades que se iban a centrar en eso. Era una buena vía a lo mejor para dejarme sin proyectil básico, sin unidades de infantería. Pero esto lo había hecho pensando en que a lo mejor John iba a sacar unidades especialmente duras y se ha tenido que comer dos unidades de semigrifos con alabarda, un tanque de vapor y a Volkmar en altar. Entonces, con eso es con lo que no ha podido lidiar. Esta es la relevancia de hacerse al final un ejército bien equilibrado. Es cierto que algo de penetración de armadura sí que llevaba. Llevaba una unidad de semigrifos básicos y también llevaba a Boris Todbringer montado en grifo. Pero no era suficiente y al final con eso le hemos podido vencer en el largo plazo. Le quedaba pues eso, correr. Correr de forma poco honorable o enfrentarse a mí y perder. Entonces, ahí tenéis eso. Vetele un buen pedazo de like, dejadme vuestros comentarios para saber qué os ha parecido. Y sin más, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Jee-haw!